Cuando te sientas como si estuvieras atravesando el infierno, sigue adelante. Recibe un abrazo especial. Dios te bendiga, Dios te bendice con este aguacero de amor. Qué alegría poderte encontrar nuevamente. Hoy te animo. Hoy la palabra de Dios te inspira. Quédate hasta el final porque hay una palabra poderosa para ti, para que afrontes y enfrentes este día como Dios lo quiere para ti. Gracias por ser gente del camino. Gracias por extender los aguaceros. Hoy quiero decirte que vamos a volver con los grupos de WhatsApp. Nos lo están pidiendo en muchas partes y bueno, lo que dice la gran mayoría, nosotros lo hacemos. Igual quiero que te mantengas allí en Spreaker. Nuestros amigos de YouTube, que tenemos cosas especiales para ustedes también allí. Telegram, que es una red que yo amo profundamente. Dios te bendiga grandemente. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Cuéntame. Tal vez me dices hoy estoy asustado, estoy preocupado, estoy ansiosa, Moisés. Pues hoy es una palabra que hay para ti. Empecé con una frase que dice que cuando te sientas como si estuvieras atravesando el mismísimo infierno, siga adelante. Esta frase no es mía, por supuesto. Es una frase de Winston Churchill y esta frase describe perfectamente la situación difícil que enfrentaba Josué, que aparece en el capítulo Josué, capítulo 1, el verso 9, donde Dios le dice, viendo a Josué en un estado de preocupación, de ansiedad, estaba mordiendo el polvo realmente. Y le dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Te voy a poner un poco en contexto, aunque yo sé que conoces muy bien la historia. Josué acababa de perder a Moisés, el líder que había guiado por tantos años a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Josué estaba llamado a liderar a un pueblo entero hacia la tierra prometida. Moisés gozaba de una fama enorme, entonces él tenía que sucederlo, reemplazarlo. Es comprensible para un joven como él que se sintiera abrumado, se sintiera desanimado por la tarea que tenía por delante. Semejante tarea, te puedes imaginar. Pero Dios tenía un mensaje para Josué como tiene un mensaje para ti hoy también. Recuerda que lo que hace Dios no es casualidad. El casualidad es el seudónimo que él utiliza cada vez que aparece oculto. Dios no le dijo a Josué que sería fácil, pero le aseguró que no estaría solo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, puede ser fácil que caigamos y que en situaciones también desesperanzadoras, que nos sintamos solos. Pero yo quiero que escuches algo. Dios te promete a ti y a mí que nunca nos abandonará, que nunca nos dejará solos. Él estará con nosotros en todo momento. Él estará contigo incluso cuando tú sientes como si estuvieras pasando por el mismísimo infierno. La historia de Josué nos inspira a confiar en Dios en momentos de miedo, en momentos de desánimo, en momentos de desconfianza, cuando la vida se hace difícil. Porque cuando todo empeora, es fácil sentir que estamos perdidos, que no sabemos qué hacer. Y es allí donde llegan las voces temerosas, cuando llegan los que maldicen, que no hablan como si las cosas pudiesen arreglarse, no llaman a las cosas que no son como si fueran. No, describen las realidades y con eso no se cambia nada. Entonces, si fuera de estar sumidos en una profunda tristeza y desesperanza, escuchamos a otros, tomaremos decisiones que tal vez Dios no tiene para nosotros, para ti. Pero Dios te llama a seguir adelante. Óyeme bien. Él te llama a tener fuerza, a tener valentía y poner la confianza en Él, porque Él está de tu lado. Por lo tanto, hoy yo te hablo de corazón como hermano. No debes permitir que el temor te paralice, que el temor te impida avanzar en la dirección que Dios ha llamado a seguir. Óyeme bien esto. En lugar de eso, busca la presencia de Dios. Busca el apoyo de Dios para seguir adelante, para vencer cualquier obstáculo que se interponga en el camino que Dios te ha puesto. Hoy permíteme orar, orar claramente en contra de todo lo que impida que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Acuérdate, lo único que vence el temor es el amor de Dios. Hoy oro por ti, con la autoridad que Dios nos da. Hoy, Padre Santo, querido Dios, hoy me acerco a ti. Dile, hoy me acerco a ti, tal vez con el corazón afligido, lleno de temor, lleno de ansiedad por tantos desafíos, Dios. Pero hoy le pido a Dios que te recuerde que Él es tu refugio, que Él es tu fortaleza, que Él es tu socorro, siempre presente en tiempos de angustia. Lo digo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Hoy yo le pido al Dios poderoso en el que has confiado, que te conceda la sabiduría, Él, y no los consejos de los demás para seguir adelante o para detenerte. Aunque el camino parezca difícil y esté lleno de obstáculos, hoy le pido que te dé ese discernimiento, que te dé esa lucidez. Lucidez, hoy dile, ayúdame a recordar que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que nada puede separarme de ti. Hoy permíteme, Dios, descansar en tu gracia, en tu poder, sabiendo, Dios, que tú tienes planes para prosperarme y para darme futuro lleno de esperanza. Hoy le pido a Dios que te dé la determinación para que puedas confiar en Él, porque su fuerza se perfecciona en tu debilidad y que hoy puedas hacer todas las cosas que Él te ha puesto a través de Cristo Jesús, que te fortalece. Hoy que su amor inagotable, su gracia te acompañen para siempre. Eso lo creo para tu vida, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy confía, sigue adelante, Dios contigo, nadie contra ti. Soy Moisés Angulo, Dios está de tu lado, que tengas un día maravilloso, lleno de amor, de paz y que dé Él en ti toda la fortaleza para seguir adelante. Bendiciones. Nos vemos mañana con el favor de Él.